En el Teatro Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Dirección de Equiparación de Oportunidades de la Vicerrectoría de Vida Universitaria, se llevó a cabo el Conversatorio Los Pueblos Originarios y la Educación Superior. El objetivo de esta actividad es la de fortalecer los vínculos con los pueblos originarios de nuestro país y conocer más de cada uno de ellos. Hoy estamos realizando la actividad de conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Originarios, en donde tenemos un segmento de conversatorio, en la cual abordaremos lo que va a ser la visión de los pueblos originarios en todo lo que es el contexto académico a través de estos nuevos tiempos, de estas nuevas formas de hacer estudios. y eso sería más que todo abordado por los expertos panelistas, grandes académicos de nivel internacional y de esta forma se va a desarrollar esta actividad. de la Dirección de la Vicerrectoria